Che, conocí un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen porro hasta un rock and roll Conoce un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila jalao y hasta cumbió Él echa el ritmo a su baile, siempre grita huepa que él Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él Che, conocí un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, desde un buen porro hasta un rock and roll Conoce un negrito simpático ni que baila chévere Baila a cualquier ritmo, baila jalao y hasta cumbió Él echa el ritmo a su baile, siempre grita huepa que él Y siempre comienza el baile Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él Bailando charanga, la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él La salsa en la rumba, con música viva, siempre grita huepa que él Aire, río, 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 río ¡Hey!